¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en Clash Royale. ¡Sí! Lo que todos queríamos, ¿veis? ¿No? ¿No era lo que todos queríais? No, no era lo que todos queríais. De hecho, en el primer vídeo los comentarios eran en plan de No subas esta mierda, esto no te pega, como te pille por la calle te pega una paliza, te voy a dar un... No, a ver, a ver, relajad, relajad. Pero es cierto que también había gente que decía Sí, me mola este juego, está bastante interesante, en niveles altos mola un montón Y súbelo, por favor. Entonces voy a hacer, en principio voy a hacer lo que os dije en el primer vídeo Subiréis tres o cuatro vídeos, así para echar una risa Para estos días de Navidad que tenéis más tiempo libre Y poco más, tampoco os pongáis muy nerviosos Y los que no os guste, pues no lo veáis Y también tenéis que entender una cosa, que no es No subas esto porque me vas a quitar otra cosa Sino este es el vídeo de por la noche, así de tarde Si no lo subo, no voy a subir nada Entonces, ante la nada, pues dejad que suba esto Y que otra gente que a lo mejor le gusta lo disfrute No sé, es mi forma de verlo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar unas partidillas He estado jugando un poquillo fuera de cámara para... A ver, es que también hay otros comentarios ¿Cómo puede ser tan inútil en Arena 1? A ver, claro que estoy en Arena 1 Si acabo de crear la cuenta, si es una cuenta nueva de cero Si no tengo nada ¿Dónde quieres que empiece? ¿En Arena 20.000? ¿No? Tengo que empezar en Arena 1 En fin ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tengo un montón de cofres por abrir Este... ¿Me lo gasto? Sí, ¿no? Porque total, las gemas no las quiero para nada Estas son las que me han ido dando poco a poco de ganar alguna que otra partidilla Así que... Las fundimos, ¿no? Venga, va Vamos a empezar abriendo el cofre gratis ¡Uo! Dinerito Un cofre Y un esbirro Los esbirros no me convencen mucho Los duendes... ¡Eh! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Me dan dos! Me habéis dicho en los comentarios Escúchalo Se flipa porque le dan dos ¿Por qué me dan dos? Antes siempre daban dos A mí no me suena Flechas Y un esbirro Y un duende de mierda Bueno, 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 bueno Venga, vamos a abrir este A ver si es un poquito mejor A ver Este Este Un este Puta mierda A ver Dinero Un caballero ¡Eh! La mosquetera sí me mola Pero tampoco ha sido gran cosa, ¿eh? A ver Dinerito Otro esbirro ¡Joder con los esbirros y los duendes! Estoy de esbirros y duendes que los veo, claro Venga, abrimos Venga, vamos a abrir el primero este de corona Espero que este sea mejor ¡Wow! Un huevo de dinero Bien, tres gemas Otro esqueleto ¡Ay! Podría subir la... ¡Eh! Una lápida Creo que me la habían dado ya Y un huevo de birro Que no me gusta ¡Qué puta mierda todo! Porque la... Esa sí ¡Eh! Pudo subir esto ¿Qué hago? Me fundo las nueve gemas estas Venga, va Venga, va Tú rico ahí gastando gemas ¡Wow! 200 de oro ¡Joder! Con los esqueletos, jolega Flecha Arguera ¡Eh! ¡El mini peca! ¡No lo tenía! ¡Eh! Eso se me ha hecho ilusión Y... Bombardero Carta... ¿El mini peca lo tenía o no lo tenía? Creo que no lo tenía Y el bombardero... Bueno... Bueno, la Valkyria No está mal Y... ¡Eh! Tiene pinta de ser bastante épico Oh yeah, baby Vale, entonces Que ya me entere Ah, pues sí tenía el mini peca Estoy gilipollas Pues sí lo tenía Entonces que era lo que no... ¡Ah, no! Yo lo que quería... Ah, no, no, no Lo he confundido con el tío ese Que va en un caballo No, 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 no Eso no me ha tocado ¡Qué putada! Vale, a ver ¿Cuánto dinero tengo? 1200 Soy rico Vamos a subir el mini peca este Que da hostias como panes ¡Pam! Ahí lo tiene Hostias como panes ¡Madre mía! Mira, mira que hostias pega 200 por segundo Luego Esta tía que también da hostias como panes ¡Pam! 80 por segundo Ah, pues no da tantas hostias como panes Pensé que daba más hostias El tonteina este Ahí está Venga, venga, venga Un poquito más rápido Vamos Y la tonteina esta Ahí está Tengo un... ¡Eh, eh, eh! Que suba nivel 4 ¡Oh my god! ¡Oh my god! Ahora sí que... Ahora sí que... Ahora sí que soy todo un pro Venga, va ¿Le damos caña a esta mierda o qué? Sí, ¿no? Porque cambiar algo El rayo El rayo no te creas Me convence mucho el rayo Quizás cambiarlo por la arquera Bueno, se puede probar Venga, vamos a cambiarlo por la arquera Pero no me convence... ¡Wow! 4 con 1 Es mucho, muy alto, ¿no? Es mucho, muy alto, tío No sé si quiero el rayo No lo sé, no lo sé Venga, va Vamos a dejarlo una partida A ver qué tal A ver qué tal se me da Venga, vamos al lío Voy a demostrar cómo se juega este juego Mira ¡Hombre! ¿Qué pasa, compañero? Te voy a pegar una paliza Que te vas a cagar Mira Mira No, no Quieto, para Quieto, para Quieto, para Quieto, para Mira, mira, mira Mira cómo lo hago Mira Bueno, ese ataque Su ataque ha sido un poco mierda Vamos a atacar Pero ya está Solo con esto ¡Au! Sí, pero no me... No, no, pero esto te va a hacer pupita, ¿eh? Te va a hacer pupita Porque el gigante da hostias ¡Uh! ¡Qué mal tirada! ¡Qué mal tirada! Eso te va a doler muchísimo, niño Eso te va a doler muchísimo Vale, vamos a frenar a este, tonteina ¡Uh! Le he destruido, ¿eh? Le he destruido la vida Puelta aquí al mini P.E.K.K.A. No, no tenía que haber soltado al mini P.E.K.K.A. Mal hecho, mal hecho, mal hecho, mal hecho No era el mini P.E.K.K.A. el que tenía que haber soltado No era el mini P.E.K.K.A. el que tenía que haber soltado Es esta, tía, la que tengo que soltar ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bien, bien Bueno Medianamente... ¡Oh! La he cagado La he cagado Pero dentro de la cagada... No, 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 no La he cagado, la he cagado Las cosas como son, la he cagado ¡Au! Eso es una tontería lo que acabas de hacer, compañero Porque ahora te has quedado sin defensa para mi superataque ¿Cómo que le he insuficiente? Suelta eso ya que yo te vea Ahora este te va a volver a hacer la de antes Ese ataque que me has hecho ahí Usando la bola ahí Bueno, 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 bueno Compañero 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 Que acabas de perder otra torre Y párate que igual No, esto ha sido mal Esto no, no Esto ha sido una cagada Pensé que el gigante se iba a guardar un poco Bueno, va a hacer un poco de pupita Está llorando el pobre Me da pena, me da pena Porque realmente no se merece la paliza que le estoy pegando Pero bueno A ver Vamos a ver esto A ver cuánto pega Hostia, que puta mierda Vale, el rayo no sirve para eso Que acabamos de aprender Que el rayo no sirve para eso Pero está bien aprender cosas en la vida Siempre es importante Vale, ese tontaina va a morir No me va a hacer mucho daño Vamos a saltar el tontaina este aquí Vamos a saltar el tontaina este aquí Vamos a pegarle una paliza a ese Vale La Valkiria se encarga de esas tontainas La Bruja se encarga de esto Vale, esa No me ha quitado mucho Y gané Básicamente Sí, ya puedo despegar todo lo que quiera Que has perdido Nada, esa está muerta Daré un par de hostias Y se acabó Game over, compañero Lo has hecho bien No, realmente no lo has hecho bien Realmente lo has hecho bastante mal Pero No pasa nada Has perdido contra el mejor, tío Si cuando pierdes contra el mejor Solo te queda llorar Pero bueno Es lo que tiene Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Yo De hecho yo horriblemente mal también Pero bueno, no pasa nada No pasa nada A ver Vamos a echarnos otra, ¿no? Venga El rayo no me convence No No me convence lo más mínimo el rayo Estoy por cambiarlo ¿Por qué lo puedo cambiar? ¿Cambio por Una lápida? Vamos a cambiarlo por una lápida A ver si me gusta un poco más Es que lo otro Tampoco te creas tú que la lápida Me hace especial ilusión Pero venga Vamos a probar con la lápida A ver qué tal Hostia, nivel 5 Madre mía Qué hostia me va a dar Me va a pegar una paliza Que la voy a flipar Vamos a ir soldando esto aquí Vamos a soltarlo ahí Vamos a soltar esto aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy El ataque Uy, el ataque Uy, las hostias Uy, las hostias Uy, el mini peca Espera, mira la bombita Mira la bombita Toma por culo Otro menos Vale Me da pena porque se va a morir Pero... No, vamos a esperar Vamos a esperar Uy, 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 uy No tengo flecha Vale, esto es un problema Este tío debería de tener flecha O sea, yo debería de tener flecha Vamos a atacar Ahí va el gigante Dale el gigante Dale el gigante Au Uy, 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 uy Uf, uy Este tío va a ser complicado Porque tiene unidades Que me van a reventar ¡Abandonado! Madre mía Ha visto mi poderío Y ha dicho Dios, yo contra Pate No puedo Claro, habrá visto mi Nick Y habrá dicho Oh, Dios mío Es imposible que le venza ¿Por qué se ha rendido? Lo tenía todo de cara, eh Lo digo en serio, eh Con el dragoncito y... Y el barril Lo tenía todo de cara, creo, eh No lo sé ¿Por qué se ha rendido? A lo mejor se ha desconectado De internet o algo En fin Una victoria más Como siempre Madre mía Dos victorias, niña Yo no digo nada, pero... Soy el... ¡Wow! ¡Qué freciero! ¡Mola! Soy el rey de... Soy el rey de la arena 2 Chaval ¿Puedo abrir esto a lo bestia? Es que me va 48 ¡Eh! ¡Puedo hacerlo! Total No voy a usar las gemas para nada Ni voy a meter gemas ni nada O sea que... ¿Podría abrirlo para que lo viésemos? Venga, vamos a abrirlo Ya se lo ve ¡Venga! ¡Ey! Está gastando las gemas a lo tonto Ya, sí, total Tampoco voy a jugar mucho más con esta cuenta Así que... Esqueleto Puta mierda Duende Puta mierda Bombardero Puta mierda Y arquera Puta mierda Y valquiria Que no es suficiente para devolucionarla Resumiendo Puta mierda Venga, no pasa Vamos a echar otra Vamos a demostrar aquí Llevo dos victorias Bueno, nivel 1 Uy, eso me da miedo Nivel 1 me da miedo Porque este... Uy, ya sé por qué este tío Porque este tío ha comprado dinerito Este tío ha comprado dinerito Y me van a caer hostias de todos colores Uy, Dios mío La que me va a liar El globo Joder, el globo, niño Madre mía El globo Pero primo Me ha reventado Uy, no Párate Que ahora viene el... Este tío me va a fundir Este tío me va a fundir Pero muy fuerte Me va a fundir De una manera muy intensa Es que tiene unidades Mucho mejores que yo Y no tengo arcaras, tío No tengo arcaras No tengo... Oh, eso sí que me va a dolear Au No me ha dolido tanto Como podría haberse pensado A ver si le tiro una torre Por lo menos Venga, va, 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 va Haz pupita, haz pupita Haz pupita, vale Vamos a descansar ahora ¡Bien! Una torre menos Una torre menos A ver si pudiéramos... ¡Wow! La Valkiria, niño Como revienta Bien 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 Vamos a hacer un push por aquí Vamos a hacer un pushete Por este lado ¡No! Me he reventado Me he reventado completamente No puedo pararlo No puedo pararlo Vale, esa torre está perdida Vamos a asumirlo Vamos a asumir que esa torre... No, esa torre está muerta No hay nada que se pueda hacer por ella Vamos a asumir que esa torre está completamente muerta Vamos a intentar defender aquí un poquito Nada, nada No había nada que se pudiese hacer No había nada que se pudiese hacer Pero... Hemos tirado su otra torre Que era lo único que nos importaba ahora mismo Vale, podéis matar a ese tonto Lanzar a este tío por aquí Ahí está Vamos a mandarlos un poquito Esto que estoy haciendo es un poco locura Correcto Esto es una locura Pero mientras que se están entreteniendo con este Yo le estoy atacando por aquí Quizá gano Quizá gano No No, no gano No gano No gano No gano No gano No gano Y de hecho, igual Corre Corre que no te vean Corre que no te vean Antes de que este me la líe Tira para allá Ataca tú por este lado Venga, se la lío Se la lío Se la lío Se la lío Se la líé Se la líé Se la líé Tres victorias Yo no tengo nada Pero tres victorias Estoy imbatido Me he quedado a una Venga, va Quiero abrir otro cofre Vamos a abrir Estoy on fire Estoy ahora mismo Nivel 4 Venga, esto está más equilibrado Easy 2 Easy 2 No me gusta lo de Easy Qué mala defensa tengo Vamos a esperar A ver qué hace él Au Ok Uf Au 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 Sí, esto me va a doler Bueno, pero este va a morir ahora Uf Mmm No, no lo veo, ¿no? No lo No lo No lo No lo No lo No lo veo, ¿eh? No lo veo para nada No lo veo para nada Ahora mismo, ¿eh? Esto tiene una pinta Regu Buah 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 Mal, mal, mal Lo veo mal No voy a engañar Buah Minipi que esa me va a reventar Voy a intentar pararlo Para la hostia que me va a dar en la torre Uf Lo he parado antes de tiempo Venga, va Vale Vamos a seguir con la lápida Yo creo que la lápida La lápida puede que esté haciendo más de lo que yo me imagino, ¿eh? Vale, una torre menos por ahí Una torre menos Bien De momento bien El problema es Nah, este va a morir Ese tontaina va a morir Voy a lanzar esta Nah, la torre se lo va a cargar No me preocupa Esto sí me preocupa Ese, ese, ese mini Ese me va a destrozar Átalo rápido Déjame meter eso No, déjame meterlo delante No, pero por ahí no O puede que sí Por ahí no O puede que sí 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 Tío, ¿cómo puedo ser tan bueno, colega? ¿Cómo puedo ser tan bueno, tío? Que alguien me lo explique ¿Cómo estoy ganando a todo el mundo? ¿Cómo estoy reventando? Oye, ¿y la lápida igual? Ríete tú de la lápida Pero la lápida ¡A los hongos, a los hongos! ¡Madre mía, niño! Soy muy bueno, tío Soy muy bueno Profesional ¿Cuándo me va a contratar Un equipo de estos? Venga, va ¿Cuándo me va a contratar Un equipo de estos? Vale, pues vamos Hay nuevas cartas en la tienda ¿Qué me estás comentando? ¿Por qué? Porque soy muy bueno ¿Por qué he llegado Al nivel 3? ¿En serio? ¿Así de bueno soy? Madre mía Recompensa de oferta especial Por solo un euro Y una mierda No, no te pienso comprar nada Lo siento Lo siento, compañero No, no, no Eh, ¿puedo mejorar esto? Voy a mejorarlo porque me está gustando la lápida A los hongos, a los hongos Ahí van los... A ver, nivel 3 Vale, o sea En cuanto suba un poco más Me van a empezar a dar llover hostias Por todos los lados Pero dejadme que por lo menos De momento me haga ilusiones ¿Vale? De momento yo me hago ilusiones De que soy bueno Vamos a abrir el cofre de corona A ver que... ¡Wow! 200 de oro ¡Bien! Dos gemitas Bombardero Hostia, la lápida Estoy a favor de la lápida, eh Vale, las arqueras ¡Toma ya! ¡Príncipe! Príncipe está OP Todos lo sabéis No, pues, el príncipe hace cuatro semanas Que le metieron... ¡Eh, que me acueste! Príncipe... La magia Pasa que no tengo dónde meterlo Porque ahora mismo mi equipo es muy bueno No, realmente mi equipo es muy malo O sea No tengo ni un puñetera idea De lo que estoy haciendo Eh... Por aire me revientan Tengo el enanito este Y a la... Y a la... Tontaina esta Pero por el aire me... Medio revientan Y me estoy dando cuenta Que el mini P.E.K.K.A. Tampoco lo he utilizado mucho, eh ¿Estoy por cambiarlo por... Por ese? ¿Cuánto llevo? No quiero hacer un... ¿Me echamos el último? Venga, va Vamos a echar el último con este cambio A ver qué tal No confío mucho en el cambio que he hecho También te lo digo, eh Pero bueno ¡Ostras! Estamos ya en un nivel... ¡Wow! Cuidado Buena suerte Bueno, aquí ya la gente... Bueno, bueno Bueno, vamos a hacer esto Solo para que se ponga nervioso Solo para que diga ¡Hostia! ¿Por qué me está atacando por ahí? Vale, vamos a echar esto Y vamos a echar esto Ahora mismo el tío tiene que estar diciendo ¡Oh, oh, oh! Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Que me va a pegar una... Cuidado que me va a fundir No, no, no Realmente... ¡Ay! Esa flecha me hace... Pero... ¡Ah! ¡Ah! No me gusta atacar primero Pero quiero que se ponga nervioso ¿Vale? Quiero que se ponga nervioso Quiero que suelte muchas cosas allí Suelta más, suelta más Suelta algo más Suelta algo más Suelta algo más No vas a soltar nada más No ha soltado nada más No se ha puesto muy nervioso Vamos a poner otra de esta Ahora sí se ha puesto nervioso Al soltar su choza Vamos para allá Vamos para allá Vale, 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 vale Uf, uf, uf Me está haciendo pupita, ¿eh? Me está haciendo pupita Me está haciendo pupita Me está haciendo pupita Pero le acabo de reventar una torre O sea Él me está haciendo pupita Pero yo le acabo de reventar una torre Así como el que no quiere la cosa Ese por ahí Ese por ahí Vamos a darle Ah, lo mato Lo mato antes de que me toque la torre Perfecto Hasta van a morir como unos tontainas Vale, la pregunta Ahora es... No, vamos a seguir metiendo presión por este lado Vamos a seguir metiendo presión por ese lado Y... Le tiro la segunda Bueno, 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 bueno 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 Ya, ya, ya Me has puesto un poco nervioso No pasa nada Quiero estirar esta torre No pasa nada La cual quería ahora dice Hasta más por acá a todo el mundo Uy, que tiene un... Mi torre está para caer, ¿vale? Es bastante probable Pero... O puede que no O puede que no Si soy capaz de meter este tío aquí Si soy capaz de meter ese tío ahí Vale Dejamos que nos tire esto Correcto Le lanzamos esto por aquí Para que se encarguen de atacarlo ahí Ataca primero aquí Así Mi este de aquí viene más fresquito No, vamos a poner Buah Buah, nene Pero soy imparable, tío Pero soy imparable Soy imparable, tío Soy, soy el mejor Tan feo que yo lo diga Pero les acabo de pegar una paliza Todo Impresionante Señores, vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós